Let's go, tipe tipe Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi Hardcore Dragon con Draco Eh, perdón, el casquito otra vez Vale, ya estamos Draco y la amamos Y bueno chicos, en el capitulo anterior hicimos un puzzle en la dimensión del Hardcore Ender Expansion Que armadura tan guapa que tengo, es preciosa, preciosa El tema, fuimos al Hardcore Ender Expansion Y pudimos hacernos runas, que las runas, les mostré como se hacían en el capitulo anterior Tenemos el saco de runas activado, que en este caso nos da encantamiento de equivalencia Un 8% de daño, un 5% de velocidad, un 6% de regeneración de veña Menos 3% de daño sufrido y más 3% de experiencia Después tenemos un encantamiento de defensa, menos 10% de daño sufrido Que ya serían un 13% menos daño sufrido Y uno de velocidad más del 28% más de velocidad Que tenemos actualmente Que la verdad es una pasada la velocidad que tenemos Más la velocidad de estas botas que tienen prisa 13 ¡Oh! Dicho y hecho todo esto, tuve un pequeño problema hace un par de capítulos Que perdí la mayoría de los minerales del cheese que habíamos conseguido También logramos derrotar a un jefe en la dimensión del... Bueno chicos, y eso es el porqué ahí... Bueno, nada, después les explicaré en un vídeo aparte El tema y el caso Esto voy a aprovechar y le voy a hacer un techo negro De la madera del... De... Que tengo encima Porque no me gusta nada Que cada vez que quiera pasar por aquí Me den ganas de tirarme, ¿saben? Es que soy... Tengo pensamientos homicidas Suicidas Muy a menudo Homicidas también, pero... No tan a menudo Bueno, a veces sí, dependiendo quién toque saben Vamos a tapear esta parte Porque... Tengo miedo de que se acerquen esos pensamientos Suicidas No, homicidas Y de Minecraft No piensen que de la vida real Estoy bastante feliz con la vida que tengo El tema Dicho y hecho todo esto Hoy... Posiblemente tengan solo este vídeo Y una video reacción Que por cierto Me pasó una compañera Youtuber Que les dejaré el canal En la video reacción Que por cierto Si no lo he subido todavía Lo subiré dentro de un rato Así que Espérenla con ansias Ya la he mencionado En varios de mis vídeos Es una youtuber que hace Algo así como Caricaturas O cortos animados El canal está bueno Es un poco... Es un poco difícil de De digerir en ciertos puntos Para algunas personas Pero si ustedes tienen un remador Hola Vegetta Hola Willi ¿Todo bien? ¿Y Willi? ¿Willi? Ahí está Willi Creo que el de atrás es Vegetta Tendría que haberme traído Una ballena de dos tipos Es que es bastante bonito El tema El cangrejo Creo que los cangrejos Se están matando entre ellos ¿No? Bueno El tema En el capítulo anterior En capítulos anteriores Fuimos Y nos hicimos Un taladro La bajada de FPS Que tuve ahí Fue Tres cuartos de lo mismo Que viene sucediendo siempre Hoy no vamos a hacer crafteos nuevos Hoy quiero encontrar una máquina Y hacerme un punto de teletransporte Desde esa máquina Pero para eso Tenemos que seguir bajando Así que aquí estamos Por cierto Yo no tenía unos pantalones Con toque frío Por cierto ¿Las recuperé las botas? No, no las recuperé ¿No? A ver ¿Esperé? No tengo idea Sí, tengo toque frío En alguna parte de por aquí Primero hay una enorme cantidad de animales Que vamos a ver de matar Porque estoy casi seguro Que los animales siguen Spawneándose Bueno Parece que vamos a buscar primero El taladro ¿No? Taladrando Está bailando A ver El taladro Yo lo puse en algún lado No Y de paso vamos a recolectar Minerales del molliz Porque me dejé Una mochila Casi totalmente abierta ¿Saben? ¿No? Vale Vamos a caminar Me gustaría detectar Donde corno Deje yo A ver No tengo Por si las moscas Saben Esto yo ya me lo conozco Lo que va a suceder Voy quitando esta porquería Bueno Esto es del molliz ¿Aquí quedó algo? Ah Vale Vale Quedó piedra bugueada Tendré que hacer Tendré que hacer Tendré que hacerme cosas Del inventario Bueno El tema Piensa nada más Piensa ¿Dónde Corno Pudiste haber metido Una excavadora gigante? Voy a tratar De seguir los pasillos Que tengo hechos Bueno Bueno De este pasillo Me dio como que Me acuerdo Me dio como que No ¿Saben? Bueno Caí a la lava Y parece que no tengo Más protección Contra el fuego ¿Saben? O si Vale Yo Hice caram... Uy Berris de experiencia Miren De estas No me quejo Si encuentro un par Así que Me las voy a llevar Toco nar Vale Porque me quiero También quiero hacer Un cofre Del End Comunicado De un determinado lugar Pero para eso Necesito Primero encontrar Las cosas de ese lugar Y después veremos El taladro Tiene que estar cerca En algún punto De... A ver Si me fuese A episodios anteriores Y me pusiese Buscar como enfermo No encontraría Pero creo que El episodio De exploración Debajo de las cuevas Se lo debía Y si no Es muy sencillo Aumentamos Al máximo Un pico Reventamos Todo Lo que tenemos Que reventar Y Echa la Echa la gracia Echa el gusto O si no Hago un corte Me cago Todo Con este pico Martillo Super martillo Que tenemos Y otra cosa De mariposa Ehm Ostras Habían tantas Berries de experiencia Metidas Por aquí Y no las estoy recogiendo Y no las estoy recogiendo Si las estoy recogiendo Porque no Vale La experiencia La voy a dejar Eh Había un autoclip Esto es diamante Bueno No importa El diamante A esta altura Este nos lo cargamos Hacemos así Ahí hay oro No No Por aquí Creo que no era Vale Vamos a cargarnos Esto 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 Es que el taladro Tiene que estar cerca Estoy casi seguro Que el taladro Tiene que estar por aquí O si no Es muy sencillo Vamos a la casa Que estoy viendo Que le estoy Liando Un poquito Saben Un pelín La estoy liando Vale Lo vamos a hacer así Y a la casa A ver Si yo No tengo el taladrando Que no Puedo ver Que se ofre No Máquina A ver Si yo pusiese Un taladro Me ocuparía De ponerlo cerca De donde Estoy yo Muy bien Aquí están los animales Tiene que haber Uno de esos árboles Loquillos Loquillos Vale Me cargo esto Me cargo Me quiero cargar Todos los animales Posibles Aunque Es bastante débil El encantamiento Si quieren que les diga La verdad Joder Y la cantidad De vacacerlos Y todos los demás Animales Que hay aquí Vale A ver El cojo Este Que les digo yo Tiene que estar Es que La zona Está un poquito Cambiada Saben A ver Tiene que estar En el lugar Donde yo entraba A recoger Las berries Cyber Este es el portal Al twilight Así que esto Aquí está Donde estaban Las berries Antes Así que La bajada Que agujeros Que hay aquí Por dios Tiene que estar Por aquí Creo ¿No? Aquí hay una bajada Hay un portal Al nether Aquí Vale Según Mis cálculos Creo que Yo Vale Aquí está Lo de las berries Vale Así que si yo Bajo por aquí Digamos que Bajo más rápido Vale 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 Me encontraría una Bueno Me quedé buggeado Por cavar rápido Saben Para desbuggearnos Muchachos Es muy sencillo Lo único que tenemos que hacer Es agarrar la espada Del viento De Céfiro Que se ve Que es un dios del viento Todo potento Vale Hacemos así Y nos volvemos a quedar Buggeados Muy bien la mouse Hacemos así Y vamos para adelante Con la espadita Ahí Son excelentes Un tipo veloz En cuanto a buggeados Saben Cuando se trata de un buggeado Llamen a la mouse Y él los buggeará ¿Quién se verá El buggeador Que desbuggeará A la mouse? El desbuggeador Que lo desbugge Buen desbuggeador Será A ver Tiene que haber Cerca Un taladro Arcano Que funciona Solo Se la agarra Con la Eh digo No eso no Eh a ver ¿Dónde estará El taladrito Que estamos buscando? A ver No puede ser tan difícil Yo lo tuve que dejar En una sana Media partada De la casa Escucho al enemigo Ese que se hace Bajo die Me Am Vale Ahí está el enemigo Bueno Ahí están Los enemigos Más peligrosos Del juego Que en este caso Son tres Esperen un minutito Que ya empezaron A marearme Eh Vamos a hacer Algo Que se que los va a matar Los va a disgustar Bueno No se si con proyectiles De fuego Le bajará la vida A ver A ver Si hacemos esto así Tampoco los proyectiles Son los más fuertes Disculpen por el mareo Chicos Eh Yo les digo Les voy a bajar un poco Esto al volumen Porque me van a reventar Los sonidos Vale Vale Lastimarlos lo lastima Uno a la vez Pero No le está haciendo nada Vale Tengo que tener Otro Otro foco de varita Bastante potente Esprit flame Bueno Tenemos el de hielo El de comercio justo En serio Me estoy empezando a marear yo Vale El de fuego Vale Esto le tendría que Hacer daño Vale Vale Por lo menos Uno lo estoy quemando Saben Uno murió El de arriba Va a morir en nada Eh La esencia de fuego Espero que no se me acabe Vale Estos tipos mueren por fuego Así que Va a estar bastante bien Que los eliminemos Porque van a ser Los primeros enemigos De este estilo Que vamos a eliminar Y mira Me cargue a los tres Y al creeper Que está abajo También me lo cargo Y tiene que haber Por aquí un agujero Que me lleve ¿Cuánto tengo de nausea? 41 segundos más de nausea Joder Voy a ver una esquina A ver No pasa nada Estoy empezando a marearme En serio No es Por ustedes Pero el mareo De minecraft Afecta Afecta Recién acabo de comer Un pollo Que no estaba tan bueno Parece ser Ostras Dios Perdón Por favor Que esto se agabe ¿Qué le pasa a este tipo? Estoy empezando a tener Algo frío Algo frío seguro Ehm Pega 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 Por algún lado Tiene que estar Todos esos son creepers ¿Qué pasa si hago estallar a estos? Ah Simplemente son Creepers Que estallan Ah Y unos Hay unos que son De mentira Bueno Creo que es esto El avioncito Soy yo Es un dibujito De cuando yo era muy chico Vale Creo que por aquí Si vamos por este lado Vamos a encontrar La respuesta Que estamos buscando Parece que Era Bastante bueno En la excavadora Por eso yo les dije Que íbamos a encontrar Porque hace unos agujeros De remate.com Vale Si me dejan pasar Bugueadas asquerosas Es esto Lo que les decía yo Vale Se firó Yo te invoco Vale Ahí está la máquina Ahí está la maquinita Está la maquinita Si esta máquina Tú la dejas actuar Como Vale Al agujero Desayunaré Copos de maíz Y les diré Juana Y a los copos de maíz Les haré algo Que no hay que hacerle nunca Un copo de maíz Vale Tenemos Que esta excavadora Ha trabajado De forma media extraña ¿Saben? Pero Funciona Muy bien Ha excavado Más o menos Lo que tiene que excavar ¿Qué pasa? Vamos a hacernos un punto aquí Porque hoy vamos a trabajar Sobre esto ¿Cuántos minutos llevo? No tengo ni la más pálida idea Pero este es el capítulo de mañana Así que Tengo alrededor Flotando Una cosa negra Que mientras que no sea Una cosa negra Grande Me está empezando a molestar Cosa mala Rston fuera Esto 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 fuera Ya sé que son los sitios que estamos buscando Pero me estoy poniendo bastante nervioso Listo Ya estamos Bien A ver A ver Tenemos que pensar Esto ilumina Y aquí tiene que haber una palanca Vale Esta es la palanca Bien Lo que tenemos que hacer ahora Es Ir corriéndolo Hacia adelante Y dispararlo Hacia los costados Vale Esto se corre hacia adelante Se corre con los cofres Y listo Ahora bien Voy a tener que usar Un Cinturón de Ender normal Una bolsa de focos normal Primero vamos a establecer el punto Vamos a hacer así Así Hay más Ender Pets De lo que necesito Ahí estamos Y hacemos Tiki Tik Listo Ya está asignado el lugar Supuestamente No Creo que Está asignado a mí Tiki Tik No Ahí está Taladrando Guau guau Vale Hacemos así Tenemos la cosa esta Shift click derecho Lo metemos No Shift click derecho Lo metemos Y ahora Nos podemos teletransportar aquí Ahora bien Vamos a iniciar los preparativos Primero Nos vamos a la Máquina de hacer feliz Y de la máquina De hacer feliz Nos vamos para abajo ¿Por qué? Quiero ver si me queda Algún cinturón De Ender Bajando Bien La explosión no la escuché Pero bueno Son cosas que pasan Vamos a ver Esto Todo Toda esta tontería Son para cosas del Mojis Que no le interesa Bueno A todos les tiene que interesar Este tipo de cosas Pero Como saben Que este es el Minecraft Que tenemos por el momento Y que funciona Excelentemente bien Ja 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 Vale Vale Necesito Poaches Poach 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 Aquí está Vamos a meter En esta bolsa de esencias De focos Los focos Que están En la Aquí dentro Vale ¿Cómo hacemos? Porque tengo bastante Vale Voy a meter Estas esencias Aquí Y Voy a poner esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Vale Tengo solo tres lugares Para poner cosas En el inventario Tan petado que lo tengo Pero bueno Es como funciona Vamos a abrir aquí Dije Vale Vamos a poner Ah no Si solo tengo que usar el foco Que tontería Lo que voy a hacer Va a ser Agarrar esto Ponérmelo En el inventario Vale Esperen un minutito Esperen un minutito Que esto se me va a complicar Más de lo que pensé Voy a poner las mochilas aquí Vale Ahora las agarro Ahí Pongo esto aquí No La varita va abajo Y esto lo pongo aquí Pongo esto aquí Y esto aquí Me saco la bolsa de focos Le pongo Esta bolsa de focos Dejo la bolsa de focos De lender aquí Agarro Y meto Todos los focos Que pueda Y más Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es Shift click Shift No Shift Click Vale Shift click Click Shift click Click Shift click Esto con todos los focos Es para ir Metiéndolo dentro De la lender pouch E ir sacándolos De a poco De esta forma Lo hacemos más rápido Y más seguro Y no me quedó ningún foco No Vale Ahí quedó Es la forma Es la forma de hacer esto Esto un par de veces No, creo que con una bastará Más o menos Así Y es cuestión De ir fijándome La skin del foco ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros ahora tenemos asignado Esto Es que el foco lindo, ¿no? Vale Nosotros ahora tenemos Asignado Al cofre del lender Todo lo que va dentro De la lender pouch Y en cierto punto Está bien Porque Después lo podemos utilizar Y como Cofre del lender Para tener los focos Meterlos directamente Y Poder conseguir cosas Ahora bien Es contraproducente Por lo que vamos a usar ahora Porque ahora vamos a Agarrar un cofre del lender Vamos a meterle Minerales Adentro Y van a distribuirse A los cofres Equitativamente Para eso Vamos a utilizar Tuberías de lenderío Hasta ahora Estábamos utilizando golems Pero voy a poner Un cofre del lender En la parte de atrás De los cofres Y utilizar Tuberías del lenderío Y creo que con eso Con eso Tendremos Uno de los mejores Episodios Hasta La fecha Vale Agarro las mochilas La enter pouch La voy a dejar aquí Y ahora Lo que tenemos que hacer Básicamente Es conectar Un cofre del lender Que por cierto Lo voy a minar Con Excavación Vale Así No Así Vale Se rompió todo Uno de obsidiana Bien Se rompe todo Que bien Vale Piensa la mano Piensa 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 Vamos A la Máquinas de hacer feliz Primero Hay que hacer Creo Unas etiquetas Para Que se distribuyan Bien los objetos Del lenderío Esto puede tardar Varios capítulos Así que No hay ningún problema Esto lo pongo aquí Necesito Hacerme Un cofre del end A la sala de cofres Un cofre del end Cofre del end Necesito Obsidiana Ajá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 Bueno Deje 9 Digamos 8 Vale Después Ender Pearl Ender Pearl Y creo que tengo Para Creo que tenía Ojo de ender En algún lado Mira 64 Ojo de ender Listo Yo no necesito Lender Pearl Que se mete aquí Para cuando necesite Hacemos El cofre del ender Vale Así Y así Y tenemos Un cofre del fin Bien Un cofre del fin Antes que nada Voy a fijarme Si tengo Necrotic Bones Y voy a dejar El corazón Este en su lugar Porque En el siguiente capítulo Nos iremos Al nether Porque creo que tengo Varios corazones La bajada de FPS Que me da En alguna Pinche parte De la casa Es Lo más hermoso Que puede haber En cuanto a bajada de FPS Pero no nos gusta Vale Tengo 11 corazones De esto Y ningún Ningún Coso más Es un problema ¿Saben? A ver A ver A ver A ver A ver Piensa La mano Piensa Ahora Ahora que toca Toca poner Un cofre del fin Aquí Vale Un cofre del fin En la parte De aquí atrás Vale ¿Cómo voy a hacer esto yo? Para Vale Piensa Voy a poner Un cofre del fin A esta altura Igual Tenía uno aquí Pero no importa Tengo que conectar Este cofre A Uno de roca Que tengo aquí Está lleno Otro de roca Pero este Es de acá Corriendo dispensos Así que el de roca Sería este Vale Vale Cabrón Vuelete Ahí estamos Ahí estamos Esto después Se va a ir Va a desaparecer Pero Mola que te cagas Vale Voy a poner Uno de estos Aquí Vale Mira Esto al final Se está transformando En En el Minecraft De tuberías Que yo siempre Quise tener Bien Y ahora esto No Vale Y ahora esto Porque no está conectando Vale Voy a necesitar Poner el cofre del fin Me cago en todo Y lo puse Eh Como hago para que esto Vale Necesito algo Con toque de seda Voy a poner un minuto A un pico toque de seda Porque si no Se va a destruir Y no quiero gastar Tantos picos Vaya Le voy a poner Este pico Eh No Algo que no tenga Toque de seda A la asada Le voy a poner Toque de seda Que se yo No hay toque de seda Para la asada Vaya por dios Al pico este Tiene Nada con toque de seda No tengo nada Con toque de seda Macho Me puede ser Vale Vamos a la sala de herramientas Un momento Que no No tardo nada Y en serio Para correr ese cofre No quiero seguir haciendo Más cofres de lente Que me voy a volver Lack Lack Lucky 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 Vale A ver Eso lo asegurea No Piso equivocado Necesito ir al segundo piso Para que estas haciendo Todo esto Lo amamos Porque quiero poner a funcionar Una maquina Para que funcione Para algo Saben Digo yo Para algo tenemos maquinas En este minecraft Saben Vale A ver Ehm Pico con toque de seda Que es Este No Este tenia Ehm Silky Silk touch Bien Hay que repararlo Un poquito Este pico Me andan contando Pero Tiene toque de seda Así que vamos Rápido A la sala de cofres Comemos Lo que tenemos que comer Que son estos pescaditos Antes de morirnos de hambre Y quitamos El cofre de lent De aquí arriba Que no se rompa Por favor Cofre de lent Y ahora hay que poner Un cofre común Aquí Osea que va Cofre de lent Y tolva Y tolva Y cofre común Vale Necesito Más madera Tengo madera Mesa de crafteo portátil Voy a hacerme Ehm Un cofre Un cofre Vale Y una tolva Que se hace Con hierro Y un cofre Así que Un, dos, tres Cuatro, cinco Cinco de estos Más un cofre Que me tengo que hacer Así Así Vale Pongo esto aquí Saco esto Y nos ponemos La Tolva Y el cofre Vale Primero el cofre Y después la tolva Ahí estamos Bien Aunque no No tiene que ser así Bien Esto va conectado Aquí abajo Esto Hay que Esperen Esto Hay que Vale Anularlo Disable Este Hay que ponerle Un Modificador Que tiene que ser De Lendería Un modificador Que eran como unos papelitos Acá A base Interm filter Vale For item Conduits Basic Interm filter Vale For item Conduits Hay varios filtros No Solo estos dos Vale El item filter Se hace con papel Y una tolva Y el siguiente Se hace con papel Un zombie controller Que es Ostras la leche Vale Va el El básico Que se hace con una tolva más Otra tolva Vamos a sacar más hierro Porque voy a necesitar varios Posiblemente Va Me voy a hacer uno Y después veo Si es que necesito Porque es la primera vez Que crafteo algo de este mod Saben Va Que crafteo Esto de este mod Vale Después me va a servir Para la review Pero lo que viene siendo La base Me deja bastante Anonadado Vale Y ahora necesito papel Mameluco Mameluco Eeeh Tengo un problema Vale No hay papel 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 Tiramos esto Hay que poner Cuatro de papel Esto aquí Y esto aquí Y sacamos Un Item Filter Se le da click Derecho Y esto va Aquí Lo metemos Ahí Y aquí va White list O black list Estos son los Item que entran A la conduit Y los Item que no pueden entrar Vamos a ponerle White list Vale Y Match Metadata Y la metadata Es para Cosas De Ok Bien Rondrobit Reserval Redstone Mode No Activity Without Signal Always Activate Extraer Bien Bien Está bien Ahora Necesito 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 Un 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 Cofre de Lender Abajo Vale No Necesito poner En las conduits Todo lo demás Todo lo demás Vale Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser poner Otro item conduit Que parta Desde aquí Que se vaya para arriba No Que no se conecte a esto Eh No Que no se conecte al otro O sea Que venga Por aquí Que creo que es inevitable No No es inevitable Que se conecte Vale Es que con la tontería Esto se volvió más difícil Lo que pensaba Vale Hacemos así Acá se conecta Acá no Acá se conecta Los cofres Voy a tener que hacerlo pasar Un nivel Por abajo A partir de Aquí Porque aquí No molesto Bien Este lo rompo Lo paso para acá Va a ser una molestia Después con los cofres Pero No me queda de otra Porque si no Me toca romper El No Después me toca romper El techo Tengo que hacerlo Llegar a minerales Vale No más hacia abajo Vale Mientras que me Quede espacio Para pasar yo Vaya 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 Acá está lo del deco Que no lo estoy usando No entiendo que está haciendo esto acá Pero Vaya 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 Vale Vale Y acá Insert Y acá Insert Vale Están los dos Bien La roca se va a venir Bien Ahora necesito Uno de roca Primero tierra Voy a dejar El hierro aquí abajo En minerales Uno de tierra Voy a dejar El papel en minecraft Roca Roca y grava Estoy grabando Grava Y roca Y roca 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 Vale Y ahora tengo que hacer En esta Que tenía White list Que solo pase esto Esto Y esto Bien Bien Y bien Ahora Agarramos El pico Y nos llevamos Esto que está aquí Con la pavada Es un trabajo Medio Dificultoso Vale Nos hacemos Un teletransporte A las coordenadas Asignadas Al taladrando Y en el taladrando Vamos a poner En el cofre El que están yendo Las cosas Que va a ser este Y no El que está Aquí abajo Va a ser Este Tengo un problema Que necesito Hierro Vale Necesito Otra tolva Necesito Otra tolva Si Necesito Otra tolva Vale Vamos Hacemos Otra tolva A la sala De cofres De la sala De cofres A la parte De abajo A ver Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco Aquí Aquí Y aquí Y aquí Esto Así la verdad Está bastante bueno Lo de la mesa De grafteo Esta Así Y así Creo que lo tengo todo Vamos A la Taladrando En taladrando Vamos a poner Tampoco me estoy Yendo mucho De las ramas Voy a poner Un Cofre Si Un cofre Aquí Madera Cofre Esto va aquí No Cofre No Cofre No Tengo que poner Una tolva O no Si Una tolva Aquí abajo Tiene que ir A una tolva Miren Los mecanismos De minecraft Los pueden Una tolva Que las cosas Entren dentro De la tolva La tolva No los va A tirar Al costado Sin embargo Si yo pongo Este cofre Aquí Se conecta Con la tolva Porque tenía Que estar El cofre Primero puesto Miren Con la tontería Estoy aprendiendo Mucho De De mecanismos O sea Que lo voy a conectar Directamente Al Ah No Puedo Si Si puedo Si puedo Miren Hago así Pongo El cofre De lente Vale 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 ¿Por qué no Pasa el cofre De lente? Yo tengo Puesto Turo Cofre De lente Voy a Voy a sacar La tolva Un momento Así que Así que voy a perder Cosas Vale A ver Si yo ahora Pongo la tolva Vale Si yo ahora Pongo la tolva Que va a estar Encima del cofre De lente Vale El cofre De lente Se tendría Que Se tendría Que llenar Si le pongo Una tubería No va asociado A cofres De lente Esperen Que voy a fijarme Si esto entra Bien 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 No está puesto En extraer El otro cofre De lente Aquí hay algo Que no está funcionando Esperen Vamos a la Sala de cofres Me digo Que no está funcionando A ver Que es Arriba Hay un cofre De lente Que tendría Que Estar Recepcionando Las cosas Pasarlas a la tolva De la tolva Al cofre Del cofre Aquí Pero el cofre De lente No es La tolva No está tomando Las cosas Del cofre De lente Y las está pasando Al cofre O sea Que los cofres Del ender Lo van a tolva Lo que significa Que no puedo Transportar Cosas De muy lejos Hay uno Que es el Advancer Item Conduit Tenemos El Item Conduit Después Tenemos El Ender Fluid A ver Travel Anchor Powered Fauna Es que No tenemos Forma De pasar Los ítems Lo que podemos Hacer Es que Haya un ítem Que los suelte Los ítems Vayan Es que estamos En la misma No lo podemos Transportar Tiene que haber Una forma Pero claro No tenemos Porque hay Un mod Que lo que hace Es transportar Objetos De un lugar Al otro Lo que Podríamos Hacer Es utilizar El Ender Pouch Pero claro El Ender Pouch No funciona Para Para estas Cosas A ver Quiero ver Una cosita Porque por ahí Hay un ítem Miren Estoy explorando Los mods Porque por ahí Tenemos algo Del Ender Que las cosas De Ender Lo que hacen Es transportar Muchos Ítems De Ender Lo que hacen Es transportar Una cosa De un lado Al otro Si no Lo dejamos Para el siguiente Capítulo Pero no quiero Tener que conectar De abajo De todo Si no No me acuerdo Como Lo hacía a mano Lo hacía a mano Claro Y el Hardcore Ender Expansion No es una opción A ver Puede haber un ítem Del Hardcore Ender Que no esté tomando En cuenta Por ahí Tal vez Hay una cosa Que puede ser Que funcione Ahora que lo estoy pensando Porque no sé Si ustedes recuerdan Que nosotros Conseguimos En el capítulo Anterior Bueno En el anterior Del anterior Este cofre Que es un cofre Del vacío Del Ender Que cuando se caen Las cosas Al vacío Las transporta Aquí Bueno Varios ítems Del vacío No sé si esto Funcione Como un cofre Del Ender Del Ender Con dos dimensiones Distintas O O lo que podemos Hacer Es que Mediante Un dropper Pero claro Si yo me voy Va a tirar Las cosas Y no tengo Cargadores De chungos Nada Vamos a dejar Este sistema Para el siguiente Capítulo Y veré Que hago Si una sala De cofres Abajo O cualquier cosa Si tienen Cualquier duda O sugerencia Está el pack De mods En En la zona De los packs De mods En las listas De reproducción De mis packs De mods Agradecería Que le echen Un vistazo Y si alguno Se da cuenta De alguna forma De De que funcione Un teletransporto De objetos Hacia la parte De arriba De mis cofres Se los agradecería Mucho En este momento Llevamos De grabación Suficiente tiempo Con esta máquina Así que Nada Espero Espero que los haya Entretenido Si tienen Alguna forma De Si entienden Alguna forma De vincular Un cofre Con un ender chest Se los agradecería Mucho Por ahí Tal vez con un dropper Funcione Voy a Voy a estar probando Así que nada Espero Que me puedan ayudar Y nos vemos En el siguiente capítulo De mi Jarbo Dragon Dejen Dejen Abajo Véanse el capítulo Y dejen abajo En los comentarios Cualquier ayuda Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Buenos días Buenas noches Chau 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 chau